Estamos con Pedro Reverte, director deportivo del Águila. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Pedro, hoy ponemos el broche a una temporada que ha sido mágica y que sobre todo ha tenido ese hito de conseguir el ascenso con cinco jornadas antes. No sé si lo sientes como el premio a un trabajo bien hecho. Sí, bueno, cuando llegamos en verano, la verdad que estaban los ánimos un poquito bajos después del descenso y a partir de que cogimos el proyecto, todos estaban muy ilusionados. El entrenador, cuerpos técnicos, plantillas, compañeros del club, César y Pedro y compañía. O sea que yo creo que ha sido un grupo de trabajo excepcional, donde todos hemos estado muy unidos y desde el primer momento yo creo que hemos tenido buenos resultados. Sí que es verdad que la primera vuelta nos costó un poco encadenar victorias, nos cogemos el primer puesto, la unión se nos distanció y he estado haciendo muy buen año y a partir de la segunda vuelta fue cuando el equipo ya coge la primera posición, se soltó, ya hicimos buenos partidos y yo creo que hemos merecido el ascenso. El día del Ciudad de Murcia, decía Ramón, que en invierno se hicieron tres fichajes, el de Usales, el de Jonsa, pero también el de dar continuidad al proyecto que había y a la gente que estaba. Al final los resultados han demostrado que llevaba razón en eso, ¿no? Y que el ponerle un punto de pausa quizás en los momentos más complicados ha sido la clave para que la segunda vuelta haya sido tan maravillosa. Sí, bueno, hicimos dos, tres cosas puntuales. No queríamos tocar mucho la plantilla, yo creo que eran jugadores para esta categoría, que yo creo que todos tenían sobrada calidad y decidimos, como tú has comentado, darle continuidad en enero, tocarla lo menos posible y, bueno, yo creo que al final pues nos salió bien porque yo creo que también los chavales estaban trabajando bien. Lo que te comenté anteriormente, la unión estaba teniendo muy buenos resultados, pero el equipo estaba, yo lo veía que estaba sólido, estaba bien y con dos o tres cosillas, yo creo que podíamos mejorar y así se hizo. Hemos hablado de la plantilla, también te quiero preguntar rápidamente por Sebas, el entrenador. Tú en la rueda de prensa de presentación dijiste que para ti era el hombre perfecto para este proyecto, se ha quedado demostrado y además haciendo un fútbol muy atractivo, también haciendo lecturas de partidos en partidos que se complicaban, sabiendo cambiarlo desde el banquillo. Entiendo que ha sido pieza fundamental de este proyecto y que lo va a seguir siendo. Sí, sí, bueno, cuando llegamos yo creo que era un poco la persona ideal para estar aquí, el hombre de águilas, muy preparado y sobre todo transmitía muchísima ilusión, eso ya son muchos factores para que todo salga bien y, bueno, hemos estado encantados, hemos hecho un trabajo yo creo excepcional, yo creo que tanto él como su cuerpo técnico desde aquí quiero mandarle la enhorabuena por el trabajo que han hecho en todo momento y, bueno, seguro que el año que viene estará con nosotros y ojalá podamos hacer un buen año. Bueno, hemos hablado de la plantilla del entrenador, la dirección deportiva trabaja durante todo el año, pero ahora es de verdad cuando empieza la responsabilidad, momento de tomar decisiones, ¿qué futuro le depara al aire del FC Pedro? Sí, bueno, ahora es cuando estamos empezando a ver, durante todo el año venimos viendo fútbol de segunda red porque no cabe duda que el objetivo era estar el año que viene en segunda red y ahí estamos ahora sobre todo pues haciendo, hay jugadores también en primera red que estamos siguiendo, que bueno, que están en equipos que no están haciendo buena temporada y están destacando, jugadores de segunda red también que yo creo que nos pueden dar un buen nivel de cara a la temporada que viene y ahora pues estos meses aprovechar para intentar formar una buena plantilla en la que la gente pueda volver a disfrutar como este año. Pues Pedro, muchas gracias, enhorabuena por la temporada y mucha suerte para el futuro. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo a todos.